Hola familia, hoy vamos a hablar acerca de la neuroplasticidad y el envejecer. Todo el mundo sabe la importancia de exponer las mentes jóvenes a diversas ideas y conocimientos. Queremos enseñar habilidades útiles e inculcar buenos valores temprano debido a la noción de que los cerebros de los niños se adaptan fácilmente a los estímulos y por lo tanto aprenden más rápido. Este principio puede ser útil para moldear las mentes de los jóvenes, pero puede desanimar a un adulto a aprender algo nuevo con la idea de que estudiar con una edad más avanzada se vuelve más difícil. Tenemos la idea errónea. De las funciones del cerebro comienzan a disminuir a medida que envejecemos. ¿Cómo era de esperar? Tenemos que asociar la vejez como la pérdida de memoria con el debilitamiento de las facultades mentales. Una vez más, como la pérdida de la memoria o la desorientación. Afortunadamente, esta forma de pensar ahora está siendo desafiada por la teoría de la neuroplasticidad cerebral. Si no te cuidas, la plasticidad cerebral disminuirá a medida que envejecemos. Las siguientes son algunas de las cosas a tener en cuenta para mantener e incluso aumentar su hábitat mental a medida de la que pasan los años. Primeramente, mantenernos activos. La inactividad ralentiza la producción de nuevas neuronas, así que realiza cualquier tipo de actividad física, como caminar o correr. Para estimular el cerebro, la investigación realizada por la neurociencia, doctora Sandrine Thorat, mostró que el afecto de la actividad física ayudó al crecimiento de nuevas células cerebrales. En esta investigación, un grupo de ratones se colocó en una jaula sin ruedas para correr, mientras que el otro grupo se colocó en una jaula con una rueda para correr. Los escáneres cerebrales de los ratoncitos mostraron que este grupo era un grupo de ratoncitos se colocó en una jaula sin ruedas para correr, mientras que otro grupo se colocó en una jaula con una rueda para correr. Los escáneres cerebrales de los ratones mostraron que el grupo de ratones mostraron que el grupo en una jaula con una rueda para correr estaba desarrollado significativamente más neuronas que los ratones que no tenían una rueda para correr. Obtén una cantidad adecuada de sueño, sumamente importante. No abuses de tu cuerpo y de tus capacidades mentales llevándolo al límite. Nuestro cuerpo, incluido del cerebro, necesita descansar para recuperarse y reponerse. La mejor manera de darle un descanso a tu cuerpo durmiendo es lo suficiente. Es importante asegurarse de dormir suficientes horas cada noche. La privación del sueño reduce un tamaño del cerebro como demuestra un estudio de investigación realizado en el 2016 de un grupo de científicos. Ejercita tu cerebro, expónete a cosas nuevas. Ejercita tu cerebro sumergiéndote constantemente en nuevos estimulantes mentales. Esto significa estar abierto a nuevas ideas y estar siempre dispuesto a aprender cosas nuevas. Viajar o ir a nuevos lugares y probar nuevas actividades también son formas divertidas de mantener la salud del cerebro en su mejor momento. Mantente positivo. Una mentalidad feliz es esencial para un cerebro sano. El estrés y la depresión no solo disminuirán su calidad de vida, sino que también reducirán la capacidad de funcionamiento de su cerebro. Esto está respaldado por una investigación que se publicó en la Biblioteca Nacional de Medicina en los Estados Unidos. Reveló que es que afecta negativamente las funciones cerebrales. Yo acabo de salir de un conglomerado de cirugías y si no hubiera tenido una mentalidad positiva, es posible que estuvieran siguiéndome operando una y otra vez. Mantente positivo. Come más alimento para tu cerebro. Para nutrir la salud del cerebro, se recomienda llevar una dieta en altos ácidos de omega 3 y disminuir la ingesta de alimentos ricos en calorías y azucarados. En lugar de comer comida chatarra, lo mejor es comer frutos secos y semillas como semillas de lino, nueces y semillas de girasol. También debe reducir los platos llenos de grasa, saturadas y su consumo de alcohol debe de ser disminuido. No. Algunas de las cosas que pueda disfrutar son el chocolate negro, el vino tinto y los arándulos. La neuroplasticidad borra el miedo que tenemos de sucumir a la pérdida de la memoria a medida que envejezcamos. Es esperanza. Da esperanza que literalmente puedas envejecer y ser más sabio. Sin embargo, para beneficiarte plenamente de la idea detrás de la plasticidad cerebral, deberás cuidar conscientemente tu estilo de vida, dieta y mentalidad. Come más alimento para el cerebro. Voy a poner en la parte de abajo los omega 3, los cuales me parecen excelentes. También he visto mucho con las estrellas que ellos tienen sus chefs personales y tienen un montón de vitaminas y suplementos. Y como tuve la oportunidad de vivir en California por más de 13 años, vi ese estilo de vida y no era raro. No consumas este tipo de suplementos de tiendas. Búscala el número uno en el mundo. Y asegúrate que estás viviendo un buen estilo de vida. Como siempre, estoy para servir. Soy Saidi, soy una enfermera oncóloga. Y si eres un jugador A en una liga B, mándame un mensaje.